¡Hola! Muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Starcraft 2, donde vamos a revisar las cosas, vamos a hablar con Kargan Vamos a hablar con esta Vamos a hablar con Kargan Vamos a ver qué poderes tenemos Más uno, pero nada para activar Perfecto, Foso de evolución Misión de evolución, perfecto Bueno, vamos a iniciar la misión chicos Vamos a iniciar la misión Así como evolucionamos los sergismos, vamos a evolucionar a las cucarachitas 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 Implanta parásitos en huésped Erupción de cadáveres Esencia de desayunastra Protos no la harán destruir Esencia de desayunastra Bueno, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esencia de desayunastra Esencia de desayunastra Implanta parásitos de cucarachitas Implanta parásitos de cucarachitas Erupción de cadáveres Enemigos Avancen No dejen sobrevivientes Fíjense como nos armamos de un ejército de cucarachitas Está bueno, eh Potencialmente podría ser esto, eh Perfecto, tenemos las cucarachas grandes y tenemos las cucarachitas Ah, pero mueren, eh, se mueren O sea, no No hay que se mueren No sé si me gusta mucho la evolución esta, eh No sé si me gusta esta evolución, chicos, eh Dejen que las cucarachitas sean las primeras en atacar No sé si me gusta la evolución esta, eh No sé si me gusta la evolución esta, eh No sé si me gusta la evolución esta, eh No sé si me gusta la evolución esta, eh No sé si me gusta la evolución esta, eh No sé si me gusta la evolución esta, eh No sé si Vamos a terminar a todos los que hay por acá Bueno, hay que ir por acá Gracias. Bueno, perfecto. No me mola mucho esto. ¿Vector no utilizado para ir a evolución? Organismos microbianos se reproducen dentro de estantes. Generaciones de cucarachas obligadas a consumir, mayoría muertas, órganos aprovechados. Sobrevivientes adaptados formaron enlaces ideóticos con microbios. Nueva cepa, cucarachas, diri, lista para recibir órdenes. Percibo fuerzas protocerca. Veamos a estas nuevas cucarachas en combate. Cepa, diri, saliva ácida, pobre al enemigo, calentiza movimientos y ataques. ¿Por dónde quieren? Por acá. Perdido como estoy con la neblina, por acá. A la mierda el protos. Lo mismo, por acá. ¡Vamos! Vamos a recuperar vida. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 La la que no me mola he elegido. Porque de los cadáveres enemigos Vamos a sacar más Más Como es gente Bueno, vamos a volver Vamos a ver Si tuvimos alguna subida de puntos No mucho Pero hemos tenido Perfecto Ahí está Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí nomás El capítulo de hoy va a ser esto La evolución de las cucarachas Y ya así para mañana Si Dios cree, vamos a tener Lo que es parte ya de la campaña Que vamos a continuar Nos vemos en la próxima Un abrazo para todos Hasta luego Un poquito ¡Gracias!